Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Informativo TV. Como siempre, es un gusto saludarles y compartirles la información. Te doy cuenta que se está buscando a la joven Carmen Guadalupe Peralta Rosas. Tiene 12 años de edad y desapareció en el municipio de Chietla. De acuerdo a la información, fue el día 17 de febrero cuando salió de su domicilio ubicado en Atencingo y hasta el momento se desconoce dónde podría estar. Su familia está muy preocupada y teme por su integridad. A través de las redes sociales, ya hay muchas publicaciones inundando las páginas donde se busca a esta jovencita. Daban cuenta a sus familiares que no tenía problemas con nadie, tampoco tenía una pareja y que tenía pocos amigos. Desconocen con quién o con quiénes podrían haberse ido. Ante esta situación, cuando la joven salió de casa, no dio cuenta dónde habría salido y sus padres están muy preocupados. Cualquier información al teléfono de Fiscalía 22 12 83 81 42. Recordemos que es la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos por Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Hasta el momento de la información, Adrián, que tengas una excelente tarde. Continuamos contigo.